ok ya me perdí yo hola amigos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a reacciones musicales un gusto grande verles por acá espero que os encontréis de maravilla padrísimo chévere etcétera 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 pura vida también se vale decir que tenemos para hoy que tenemos para hoy ok ya esta banda sumo sumo ya la he presentado en algunas ocasiones creo que cuatro tres o cuatro ocasiones sacan reacciones musicales ya hemos hablado mucho de sumo cuando hablamos de sumo hablamos de las pelotas y de que no olvide la otra banda pero este es ya 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 la historia de sumo pues acá en este canal se las he contado tanto que si los siglos y los siglos y los siglos lo sigo haciendo voy a caer mal que pues parece un disco rayado así es que hoy no les voy a hablar de la historia de sumo les voy a decir eso sí que esta canción viene un álbum llamado corpiños en la madrugada corpiños corpiños qué significa corpiños otra palabra de esas inventadas por estos mágicos argentos la música de sumo ya la hemos presentado aquí les he dicho pues es suena medio reggae de vez en cuando pero también tienen su rock progresivo así es que siempre va a ser una sorpresa saber de qué se trata rectest este es una palabra medio rara no sé si fue creada para esta canción estuve tratando de averiguar el significado porque nunca la he escuchado decía hablaba un poco de bitcoin y después decía otras cosas como de retomar una prueba entonces no sé de qué se tratará pero ahí viene la letra de la canción y tal vez venga una traducción de que es este rectest lo cierto es que sumo vamos a compraser ésta me la solicitaron y aquí estoy yo para eso son colores se han dejado de venir con sonidos reggae como se han dejado de venir con sonidos en el marzo sonidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me hace una gracia que hace unos días hicimos un especial de música para volar, de música psicodélica, fue un programa pues bien aceptado, le agradezco a todos los que lo vieron. Por cierto, esta canción es reggae, pero esta canción, hablando de psicodélica, la letra pues como que te invita a flotar, volar o alejarte también en una cosa, no sé cómo se dirá, aeroespacial, no sé. Pero lo cierto es que sí, tremenda canción, se trae el sumo por acá con esta recta, que todavía no aparece ni la letra ni la traducción del título de la canción. ¿Qué cuenta por acá la gente? Dice Sebastián, feliz cumple genio, gracias, 23 años y te escucho más que a mi vieja, marrón. Esto me hace acordar cuando mi hermano se ponía a escuchar estos temas y ahora que él no está, cuando pongo estas canciones me hace sentirlo un poco más cerca, qué bueno. Y Rodrigo dice, Luca, un contactado, la reencarnación de Evita, el alma de un ser iluminado. Luca Prodam, me imagino que se refiere al cantante, ¿no? Después dice, el primer reggae cordobés, si no me equivoco, Luca, único e irrepetible, eternamente gracias. ¿Qué será este reggae cordobés? ¿De Córdoba? Mira qué inteligente que me he hecho yo. Terminamos de escuchar esta, vamos un poco para atrás, porque vale la pena, porque está muy sabrosa esta canción. No, no, no. Si cerras los ojos bien, pero bien fuertes, si cerras los ojos así bien fuertes, e imagínate dónde estás escuchando esta canción. Solo imagínate, pues no, dónde estás, no, al menos que estés en un buen lugar, pero si estás en el trabajo no te vas a poner a imaginar. Ah, qué lindo estar escuchando esta canción en el trabajo. No, imagínate un lugar bien especial, yo me estaba imaginando la playa debajo de unas palmeras en una hamaca, pasándola y bien escuchando esta red test, otro trabalengua de esos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no lo podría hacer yo por un minuto antes de quedarme sin voz, pero este, muy bonito este trabajo, este recto es un viajecito bonito, no solo líricamente si lo entendieron pero este instrumentalmente este, el reggae casa ese ese sentido de euforia, ¿no? de vez en cuando, cuando ya te estás viajando y viajando y cuando te tienes que bajar ni para qué te cuento amigos, grandiosa esa canción este, espero pues más música de ellos, eso será en nuestras recomendaciones que me dejen acá en los comentarios por ahora, pues muchas gracias a cuidarse mucho y nos escuchamos en una próxima reacción, les recuerde cuando lleguemos a 20 mil suscriptores así es que necesito que se suscriba también vamos a rifar 300 dólares se los va a ganar solamente una persona, así es que no es 300 dólares para todos, ¿no?